Bueno, buenas noches, estamos aquí por iniciar el décimo octavo encuentro latinoamericano Mishquila de Arpas, con las expectativas puestas de que todo salga de acuerdo a lo que nosotros hemos pensado, esperamos que el público nos acompañe principalmente, y ya están todos los arpistas presentes. Yo estoy encargado de la parte musical y de todo lo que es sonido y la parte del escenario, todo lo que se mueve atrás del escenario, y aparte tengo que acompañar a algunos algunos arpistas que vienen, que necesitan algún guitarrista. Mi caso, mi trabajo ha sido editar, manejar las redes, e intentar hacer un poco de promoción en este nuevo mundo de las redes, donde ahora la gente se maneja un poco más, y eso tenemos las mismas expectativas, los tres, de que la gente nos siga acompañando como años anteriores, en las cuatro noches que vamos a ofrecer shows de música latinoamericana, argentina e internacional. Buenas noches, como están, soy Nicolás Neiro, hijo de Isabel, emocionado, contento, después de tres noches muy lindas vividas, y bueno, la última homenajeándola, tanto todos sus amigos, conocidos, músicos, parientes, se han acercado y nos han hecho disfrutar una noche hermosa, y bueno, eternamente agradecidos a todos los que han ayudado, a los que han venido, y bueno, solamente gracias, y nada más para decir.